¡Jajajaja! Si, bueno, antes, como todavía está bien... Ay, perdón... Todavía no sé si... Está bien, no sigo con el... Eh... Híjole, ahora sí, ¿cómo empezamos? Bueno, hay alguien que no conozca a Vadillo... Alejandro? Ok, sí, sí... No, te voy a presentar a formarme... No, lo que dice la cuarta es que Alejandro, en el 77, este, es un bonito modelo setentas, ha publicado nada más cuentos, de hecho es la primera novela, este, ella sigue dormida, tolvaneras, vidas volátiles, la herumbre y las huellas, y bueno, es colaborador de crítica, coordina el taller de educación literaria y libero, ha sido becario, este, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, este, ¿y qué más? Formación Profesional, ¿cuál es? Pues yo estoy de Economía. Yeah. Silencio. Sí, sí, es economista de la UAP. Sí. Así es. ¿Y en la UAP, la UAP, la UAP es ser pro-narcista, por lo que me comprime. Eh, bueno, en aquel, no sé, ahorita yo creo que le han cambiado, a ver el estudio, ¿no? Pero, era interesante, ¿no? Bueno, digo, hubo una época en la que sí eran, sí, pero rudísimos, este, marxistas, trotskistas, leninistas, todo lo demás, y después hubo como una mezcla, ¿no? Entonces, había unos maestros que eran muy rudos con la presión del marxismo, eran solo el movimiento espartaco, y había otros que sí eran así, totalmente liberales y demás, ¿no? ¿No? Entonces, pero además el proceso es interesante, ¿no? Porque, digo, esto, lo repito, cuando en alguna entrevista o en alguna charla me preguntan precisamente, ay, ¿cómo? ¿Cómo pasamos la línea y estás aquí, no? Y, pero, precisamente, digo, no es tan lejano, ¿no? Como aparentemente suena, ¿no? Porque, digamos que se ve la economía como del punto de finanzas, ¿no? O sea, decir, ¿no? Pues voy a hacer proyecciones económicas, todas las cosas que están en los diarios que le economiza que nadie lo entiende, ¿no? O muy pocos lo entienden. Pero, en realidad, digamos, lo que me gustó, digamos, de haber estudiado en la web es que daban, sobre todo, también mucho peso en materias que era de historia, por ejemplo. O sea, de historia económica, entonces veías estudiados, por ejemplo, a Fernan Braudel, ¿no? Entonces, pues, era muy narrativo, por así decirlo.